¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches en función del día de la hora del país donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Doc Coaching, Instituto que consta de la Academia Online donde tienes 13 cursos webinars semanales, evaluación de tus vídeos grupo privado y que este mes de febrero puedes acceder desde solo 49 euros tirado de precio puedes acceder a la Academia. Y además soy autora de la saga Desafía de la Reactividad saga que se compone de 3 libros libro 1, libro 2 libro 3 esto es la saga al completo ¿vale? la saga 3 libros que van acompañados también de vídeos para complementar toda la información que tienes en los libros a nivel visual y práctica y real y además tienes el diario de los paseos con mi perro que es un registro de reactividad canina, es para 3 meses, es un diario para que vayas apuntando ciertos aspectos que yo te voy preguntando aquí en el diario y que con ello con todo junto que lo puedes conseguir en la página desafialareactividad.com vas a poder ayudar muchísimo a tu perro si tiene, si está empezando a tener o quieres prevenir o tiene ya problemas de reactividad en la calle ¿vale? bien quiero hablar hoy de un tema que que me me produce a veces no sé cómo decirlo como se me pone un poquito las pelos de punta y mira que pelos iba a decir tengo pocos tengo mucho pelo pero lo tengo corto pero tengo mucho pelo si me dieran un céntimo por cada pelo que tengo estaría multimillonaria en la cabeza ¿eh? bien quiero hablarte hoy de cuánto o sea siempre hay un hay veces que veo publicaciones y me es muy curioso ver la respuesta o en qué se compone la publicación ¿no? muchas veces en las redes sociales y es el tema de cuánto tiempo debo pasear a mi perro y me produce como enfado o vértigo o mala espina el tema de que se recomienden tiempos en concreto porque señores no hay tiempos en concreto para cada para todos los perros digamos ¿qué tienes que tener en cuenta? o sea yo por ejemplo la última publicación que vi ¿en cuánto tiempo necesita pasear tu perro? media hora? dos o tres veces al día ¿no? media hora dos o tres veces al día no habrá perros que necesiten más y hay perros que necesitan menos o hay perros que necesitan distribuir los paseos de diferente manera entonces ¿en qué nos tenemos que basar? cuando decimos ¿cuánto tiempo necesita pasear mi perro? lo primero que tienes que hacer es conocer a tu perro y si acaba de llegar tu perro a tu casa bien porque has cogido de cachorro bien porque has adoptado de adulto evidentemente tú lo vas sacando a pasear más o menos media hora una hora una hora y media depende ¿vale? esto en general teniendo en cuenta que son perros adultos y sin problemas de salud ¿vale? y con temperaturas normales y conforme vas saliendo con tu perro vas observando y vas conociendo a tu perro ¿por qué? porque tú tienes que ver tienes que fijarte cómo tu perro si tu perro llega a tu casa si tu perro llega a tu casa que le cuesta llegar a tu casa porque está hiper mega cansado pues evidentemente quizá ahí te has extralimitado en cuanto a los paseos si llega y no tiene bastante y tu perro sigue muy nervioso en casa o muy activo que después del paseo quiere jugar etcétera pues ahí tendrías que empezar a valorar no tanto el tiempo del paseo sino qué tipo de paseo le estás dando veo mucho paseo de salgo de casa me voy al parque al pipicán lo suelto y luego vuelvo eso no es un paseo eso es sacar al perro al pipicán pero no se puede llamar paseo ¿por qué? porque el paseo la misma palabra lo dice significa pasear andar ¿vale? no ir al pipicán soltarlo aparte que es el peor sitio donde puedes llevar a tu perro pero bueno depende qué horas depende qué perros hay adentro pues aún lo puedes llevar y que esté un rato pero que eso forme parte del paseo en global ¿vale? no que sea el paseo en total sino que forme parte del paseo a nivel global de tu perro porque lo más importante los perros son muy exploradores les encanta oler sitios nuevos les encanta pasear por lugares nuevos les encanta explorar les encanta relacionarse bueno relacionarse hay perros que les gusta y hay perros que no tanto y hay perros que no pueden porque las personas no les dejamos pero lo principal de un perro es el paseo claro aquí se nos viene esto es a nivel muy general porque luego a nivel de particular tenemos que tener en cuenta uno la edad del perro no es lo mismo un perro de tres meses que un perro de cinco años que un perro de un año y medio en pena adolescencia que un perro con diez años entonces cada etapa de la vida del perro va a requerir de unos tiempos y de una estructura en los paseos de nuestro perro ¿vale? por lo tanto primero la edad a tener muy en cuenta cuando es un cachorro y cuando son senior cuando son abuelos los paseos deberían ser más frecuentes durante el día pero mucho más reducidos en cuanto a tiempo ¿vale? poquito tiempo varias veces al día conforme se va haciendo adulto el perro los paseos pueden ser más largos y menos frecuentes es decir si a un cachorro lo podemos llegar a sacar seis veces al día seis, siete veces al día paseos muy cortitos para ir enseñando a nuestro perro a que haga pipi que haga caca fuera a un perro adulto no hace falta sacarlo seis veces al día un perro adulto no hace falta sacarlo dos, tres veces al día más que chuta siempre y cuando los paseos sean de alta calidad ¿vale? entonces uno la edad ah por cierto el perro senior ¿vale? que me he ido al cachorro y no me he ido al senior perro senior también si es un perro que ya empieza a tener problemas de movilidad y es un perro que empieza a tener problemas a nivel de retención del pipi sobre todo y de la caca ¿vale? pues evidentemente también como un cachorro varias veces al día poquito tiempo porque a nivel de movilidad puede que no le vaya bien en cuanto a articulaciones pero que tampoco le viene bien que esté todo el día tumbado en la cama porque la musculatura hay que ir moviéndola no podemos tener es igual que las personas mayores no deben estar o de poder pueden pero no deberían estar todo el día en el sofá porque la musculatura se deteriora y eso tu salud cae en picado pues con los perros es lo mismo no puedes tener a un perro anciano sin movilidad ninguna porque contra menos movilidad tenga más se va a deteriorar su musculatura por lo tanto más se va a deteriorar sus articulaciones por lo tanto menos vida le va a quedar entonces hemos de intentar mantenernos activos principalmente en la época en la que ya vamos queriendo ser menos activos porque tenemos menos energía entonces no es cuestión de forzar la máquina pero sí que es cuestión de oye pues vamos a volver a la etapa de cachorro que es en vez de salir dos o tres veces al día vamos a salir cinco veces al día pero salidas muy cortitas a lo mejor salidas de 10-15 minutos como mucho y sobre todo dejando que el perro explore todo lo que quiera explorar que huela todo lo que quiera oler y que vaya al ritmo que quiera ir con los perros abuelos no tienes que tener prisa en ningún paseo ni con cachorros ni con adolescentes ni con adultos ni con senios no deberías de tener prisa pero mucho menos muchísimo menos con los senios porque tienen que ir a su ritmo ¿vale? y el ritmo puede ser súper lento me acuerdo con Mori que es la más reciente que murió era una perra que tenía que sacar pues eso cuatro o cinco veces al día paseos muy cortitos paseos había días que los paseos eran de cinco minutos porque se ahogaba y ya quería llegar a casa pues bueno cinco minutitos y para casa pero cinco minutitos ella iba chino chano olía aquí olía allá hacia su pipi marcaba tal y había otros días que a lo mejor la tía estiraba media hora entonces es importante escuchar a tu perro porque no todos los días van a estar igual entonces ni puedes quedarte corto un día que el perro puede estirar más porque él lo necesita ni puedes forzar la máquina de un perro adulto de un perro senior porque a ti te apetece o porque a ti siente cabezona en que tiene que durar más tiempo la salida entonces es importante conocer a tu perro y es importante también preguntarle a tu perro yo a Mori le preguntaba mucho en plan cuando ella paraba decía volvemos a casa o seguimos y si quería seguir ella andaba para adelante y si quería volver se daba la vuelta entonces tienes que crear una conexión tienes que crear una unión con tu perro en la que le puedas preguntar como si fuera aquí te lo voy a decir en plan aunque me critiquen aunque fuera una persona como si fuera una persona porque créeme que en estos momentos los perros nos escuchan nos escuchan y es importante que les escuchemos yo aprendí a hacerlo mucho en esto con Mori vale de preguntarle y sobre todo también preguntarle si derecha o izquierda en función de del paseo que quisiera dar llegamos a un cruce y que Mori vamos para aquí o vamos para allá porque en función de donde ella quisiera ir el paseo iba a durar más el paseo iba a durar menos porque se nos conocía vale o cuando ella se plantaba y me miraba en plan venga nos vamos para casa y ella misma se giraba y nos íbamos para casa o sea créate esta complicidad y para eso claro no es lo mismo tener un perro un año que tener un perro doce años vale porque porque si tienes al perro doce años o tienes yo a Mori no la tuve doce años a Mori la tuve la adopté con tres años pero bueno se creó una conexión se creó una unión se creó un vínculo entre ella y yo que había una comunicación súper súper especial y súper fluida en ese sentido incluso sin palabras y esa es la conexión que yo te invito a que a que logres con tu perro porque es súper especial entonces tema de la edad tema de la salud evidentemente aquí senior y salud va de la mano pero no siempre tiene que ser la parte de salud la parte de senior sino que hay perros que son jóvenes o hay perros que son adultos que tienen problemas de salud por lo que sea por displasia por artritis por artrosis por que se ha roto una pata por lo que sea ¿vale? entonces aquí evidentemente también tienes que adaptar el paseo a tu perro no te puedes coger la regla global de ah no que me han dicho que tengo que pasear media hora yo entiendo que aquí la gente que ve estos vídeos es gente con sentido común y que no no se ciñe a eso que es algo completamente general y muchas veces absurdo ¿no? porque no se puede generalizar de esta manera entonces si tu perro tiene problemas de salud sea articular o da igual el problema de salud que tenga si es un problema de salud por ejemplo a nivel pulmonar o a nivel de corazón por ejemplo morir no tenía ningún problema de movilidad no tenía ningún problema óseo no tenía ni displasia no tenía nada ningún problema lo que pasa es que una perra que le salió un tumor por cierto después de castrarla le salió un tumor en la parte del abdomen que le iba apretando los pulmones entonces conforme le iban apretando los pulmones tenía menos capacidad para respirar entonces su problema era respiratorio principalmente respiratorio no hace falta que sea senior aquí se juntó senior con la enfermedad pero podía tener cuatro años entonces Crusty por ejemplo también era un perro que en su vejez tuvo problemas de corazón también tenía el corazón más grande de lo normal entonces el corazón más grande de lo normal le apretaba los pulmones y también se cansaba entonces los paseos también tenían que ser súper cortos entonces una vez más observa a tu perro y cuando esto es una cosa muy importante cuando tú tienes un perro que está llegando a la etapa senior y se está empezando a cansar tú lo ves que se cansa no lo acha que solo a la etapa senior porque por ejemplo una vez más te pongo el caso de Mori Mori se empezaba a cansar más pronto de lo que era habitual en ella y yo inicialmente pensaba que era pues porque se estaba haciendo mayor y conforme se van haciendo mayor van teniendo menos movilidad y se van cansando más hasta que en una no porque no mostraba más allá de ese pequeño cansancio que lleva mostrando que también se juntaba con la etapa senior y claro puede confundirte los síntomas en una en su revisión anual que es algo que os invito a hacer cada año una revisión anual completa con revisión corporal o sea revisión física con analítica completa y con test de lesmania eso cada año tenga o no tenga síntomas deberías de hacerlo ¿vale? yo tenga o no tenga síntomas mis perros pasan por una revisión anual completa y gracias a esa revisión anual pudimos ver el tumor de Mori ¿vale? entonces yo pensaba que era que se empezaba a cansar porque ya empezaba a estar muy mayor y resulta ser que se empezaba a cansar porque le empezó a salir el tumor entonces observar mucho a vuestro perro observar cualquier mínimo cambio que pueda dar el perro tenéis que conocer muy bien a vuestro perro y tenéis que ver a veces hay pequeños síntomas pequeñas y ya no síntomas pequeñas actitudes pequeños comportamientos que dices uy esto es raro en mi perro cuando tú digas de esto es muy raro en mi perro vete al veterinario y si veterinario dice no todo está bien y tal porque ha sido una revisión muy light vete a un hospital y hazle pruebas porque a veces se esconden cosas que no son muy que se ven desde fuera y que incluso cuesta ver en revisiones básicas entre comillas pero tú estás viendo en tu perro que algo no va bien entonces si tú ves que tu perro algo no va bien porque conoces perfectamente a tu perro y hay algo que no te cuadra lleva a tu perro al veterinario y aunque te diga que no tenga nada si tú sigues viendo algo raro en tu perro cambia de veterinario o simplemente llévalo a un hospital veterinario y que le hagan pruebas que le hagan una placa que le hagan una ecografía que le hagan alguna prueba más porque puede que palpando simplemente no vean nada las cacas salgan bien la analítica salga bien pero tenga algo vale entonces eso también puede condicionar y te va a condicionar los paseos con tu perro que más edad salud raza ya la raza no importa las razas importan porque no es lo mismo un brachicéfalo que un malinois que un yorsai entonces como no es lo mismo ya hablo de nivel de raza a nivel ya casi que morfológico o a nivel de necesidades como raza porque luego iremos al individuo pero como raza hay una evidentemente no podemos comparar la energía de un malinois o de un border collie con la energía de un bulldog francés o de un carlino no la podemos comparar vale y esto es a nivel de raza porque es a nivel morfológico y a nivel de 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 características de la propia raza vale dicho esto no le vas a dar el mismo paseo a un bulldog francés que un border collie entonces conoce también a tu perro sabiendo qué tipo de perro es a nivel ahora de raza porque si es brachicéfalo los paseos tienen que ser cortitos como si fuera un cachorro o como si fuera un abuelo vale paseos cortos y más y más frecuentes no le metas tres horas de caminata a un bulldog francés porque posiblemente te lo cargues vale eh y no le des un paseo de media hora a un mali porque lo que se va a cargar es tu casa a nivel de destrozos vale entonces tú a un mali a un border collie te vas a hacer una caminata de senderismo de tres cuatro cinco horas y el tío te las va a aguantar perfectamente si está acostumbrado a caminar también eso hay que hacerlo también de manera progresiva pero esto no lo puedes hacer incluso muchas veces no lo puedes hacer ni con un labrador vale porque otro condicionante también va a ser el peso el peso del perro va a condicionar el paseo veo muchos labradores obesos veo muchos perros obesos entonces esos perros los estás matando les estás reduciendo pocos años duran los perros para que le reduzcas a nivel de peso más años a tu perro cada kilo que tenga de más tu perro son años de menos de vida que le estás dando a tu perro entonces es igual que nosotros nosotros cuando estamos gordos obesos nos estamos reduciendo a años de vida poca gente llega obesa a la a la parte anciana a 90 años una persona obesa no llega no llega porque su corazón no llega a tanto entonces lo mismo estamos haciendo con 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 los perros veo a perros ya no solamente con sobrepeso sino veo a perros literalmente obesos y ahí le estás quitando un montón de años de encima con un perro que puede vivir 14 años o 15 años al igual te vive 9 dirán no es lo normal no es lo normal entonces evidentemente también va a condicionar los paseos a un perro que tenga un sobrepeso bastante amplio no le vas a poder dar un paseo de una hora que se te va a ahogar ve evidentemente ve ampliando la duración de los paseos para que pueda perder peso pero no lo hagas de golpe tú tienes que ver la capacidad pulmonar y la capacidad cardiovascular que tiene tu perro para aguantar los paseos ¿vale? individuo evidentemente dentro de cada raza que de a por sí va a tener un tipo de energía muy condicionada a la raza que es ¿vale? una vez más no podemos comparar un border collie con un ni siquiera con un golden por ejemplo ¿vale? porque son energías muy diferentes ¿vale? por lo tanto las necesidades de los paseos ya no de los paseos sino las necesidades a nivel mental también pero aquí estamos hablando de los paseos evidentemente contra más energía tiene un perro más necesitamos cubrirla no solamente a nivel físico sino también a nivel mental ojo que los paseos también sirven y deberían servir para su necesidades mentales a nivel sobre todo olfativos ¿vale? y de exploración ni tampoco es lo mismo un labrador que incluso fíjate que un Jack Russell que no es cuestión de tamaño es cuestión de energía un Jack Russell es un rabo de lagartija y un labrador puede ser un labrador de energía más baja ¿vale? entonces por ejemplo el capital es un perro de una energía media moría de una energía media Kira era una perra de energía alta por eso era una perra que la cogí para rescate y luego para detección porque era una perra con una energía muy alta una labradora de energía muy alta luego Krusty era un perro de energía media baja igual que Capitán ¿vale? media media baja entonces tienes que tienes que saber tienes una vez más volvemos al inicio conocer a tu perro para saber qué tipo de energía tiene para saber qué tipo de paseos necesita combinando también los paseos con trabajos de estimulación mental y olfativos para cubrir sus necesidades y luego tenemos la parte de temperatura o sea aquí hemos hablado siempre hasta ahora del perro en sí mismo a nivel de de edad a nivel de enfermedades a nivel de raza a nivel de tipo de energía y a nivel de individuo y ahora nos vamos a la parte externa que es la parte de temperatura ¿para qué? porque no es lo mismo pasear un perro a 40 grados que pasear un perro a 15 que pasear un perro a menos 5 una vez más tienes que adaptar el tiempo del paseo ahora con lo que vamos a hablar ahora a la temperatura intenta evitar salir con tu perro cuando la temperatura es mayor a 20 y poco grados esto es difícil en verano en determinados lugares pero es menos aquí es cuestión de elegir horas aquí por ejemplo en verano tenemos que reducir al máximo por no decir eliminar a lo mejor el paseo del mediodía porque no lo vamos a sacar a 40 grados con el asfalto ardiendo que veo muchos responsables en ese sentido con los perros ahogándose y quemándose los plantares entonces vamos a salir a primera hora de la mañana y vamos a salir a última hora de la noche el paseo más largo cuando debería ser el de primera hora de la mañana ¿por qué? porque el de primera hora de la mañana el ambiente todavía está fresco de la noche a lo mejor del rocío está fresco el paseo de última hora de la noche hay tanta acumulación también de calor que aunque hayan bajado las temperaturas puede hacer un sofoco en la calle que pueda ser insoportable que aunque no haga sol porque son las 9 de la noche va a hacer a lo mejor muchísimo calor entonces al igual tenemos que hacer el paseo principal el grande a primera hora de la mañana y luego hacer uno más corto a última hora de la tarde y al mediodía pues a lo mejor una de dos o nos lo llevamos a una zona de montaña en la que no tenga que pisar asfalto en la que evidentemente la montaña va a reducir la temperatura ambiental y van a haber mucho más sombras y ahí le podemos dar un paseo de 15-20 minutos media hora si la temperatura baja lo suficiente o si no un paseo muy corto para hacer su pipi su caca y luego para casa y luego ya depende de la energía que tenga el perro pues necesitaremos a lo mejor hacer algún ejercicio en casa de más de estimulación mental o más a nivel olfativo para que el perro se quede tranquilo porque no podemos hacerlo evidentemente en la calle a 40 grados entonces como verás los tiempos yo tampoco te voy a decir los tiempos de 20 minutos media hora tres cuartos no, no te lo puedo decir porque cada perro es muy diferente cada perro es muy diferente cada día es muy diferente la estación a nivel de tiempos no es lo mismo como digo no es lo mismo en verano que en invierno entonces tienes que observar muy bien a tu perro tienes que conocer muy bien a tu perro tienes que saber si tiene algún tipo de dolor molestia enfermedad tienes que saber qué tipo de energía tiene tienes que ver qué temperatura hace en el ambiente tienes que saber qué tipo de paseos le puedes dar no es lo mismo los paseos en montaña que los paseos en asfalto vale y tampoco en playa porque en playa la arena quema un montón el hecho de que se moja no significa que no le pueda dar un golpe de calor son muchas las variantes que entran en juego cuando hablamos de cuánto tiempo tengo que sacar a mi perro cuánto tiempo tienes que sacar a tu perro el que lo necesite según todas las variantes que hemos hablado ni más ni menos y tú tienes que ir sacándolo y observando a tu perro para saber si necesita más o si necesita menos hay otras cosas hay otra variante que es muy necesario a nivel de paseos uno el estrés un perro que tiene muchísimo estrés cuando sale a la calle mejor es un perro que necesita salir menos tiempo y más veces durante el día porque si el paseo le estresa tienes que trabajar evidentemente esa parte pero reduciendo el tiempo de los paseos reduciendo los estímulos los sonidos quizás y a nivel también visual y hacerlo más veces al día y también llevarlo a lugares tranquilos y también no solamente el tema del estrés sino también el tema de los miedos si tengo un perro que tiene miedo a salir a la calle o tengo un perro que tiene miedo a los estímulos por falta de socialización por mala experiencia o lo que sea voy a reducir el tiempo de los paseos y los voy a hacer también más frecuentes durante el día pero más cortos en el tiempo para no bloquear a mi perro con esos miedos vale entonces fíjate la cantidad de variantes la cantidad de variantes que condicionan el tiempo de los paseos es una brutalidad el tiempo que condicionan o sea todo lo que condiciona vale así que tened todo esto muy en cuenta dime en comentarios si quieres cada una de las variantes como las ves en tu perro si es senio si es cachorro si es adolescente si es adulto si tiene alguna enfermedad alguna dolencia si tiene qué tipo de perro es qué tipo de energía tiene la temperatura que hace ahora mismo aquí por ejemplo estamos en invierno en España en la otra latitud pues será verano no sé qué temperatura llegaréis a alcanzar y todo esto juega muy muy son factores que son súper importantes a la hora de tú decidir qué paseos tiene tu perro vale así que nada dime cuéntame en comentarios y nada nos vemos en el siguiente vídeo vale nos vamos a comer ahora venga chao chao por cierto la saga en desafiolaractividad.com me quedan ocho packs antes de que de que de que tenga que pedir más y que tarde pues tengo que pedirlos pero tardarán quince días un mes en estar impresos si eres de los si coges la saga de esta última de esta tirada que tengo antes de que imprima los los nuevos te llevas los libros dedicados eso sí me tienes que decir a quien quieres que se lo dedique vale pero te llevan los libros dedicados sea para un regalo que por cierto viene San Valentín como un regalo de Amug o sea para ti estos ocho packs que me quedan en casa esto es para España vale te los llevas dedicados lo tienes que decir como digo vale porque de momento no tengo dotes adivinatorias pero en el carrito de la compra verás una casilla que pone observaciones que es donde normalmente se pone ahí observaciones a nivel de dirección a nivel de mensajería de llamar antes de entregar otra que cual pues ahí en observaciones me pones quiero que me lo dediques a mi nombre y al nombre de mis perros y me ponen los nombres claro o me envías un email a monica arroba de sofialaractividad punto com cuando hagas el pedido y me dices quiero que me dediques los libros a tal nombre y a tal nombre de perros y yo te los envío dedicados porque son los últimos que me quedan en casa vale ahora sí nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao